...de la voz tan grande que sentimos para nuestros padres, para nuestros padres, pero es también igual fondo del alma, porque yo tengo cuatro hijos, tres hijos y una hija y me recuerda mucho a ellos, pero en especial a Alejandro porque lleva la misma carrera que ya el hombre que más te amó. ¡Salud! 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 Que vuelas al viejo, que se me ocupo por ti, si le quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí, a tu madre, a ti, de tantos pedidos. ¡Aplausos! 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 Ahorita les canto también mi viejo Pero para no ponernos tan tristes Vamos a cantarlos también alegres Bien muchachos ¡Muchas! 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 Yo siempre sostuve que no hay ningún otro ser Que te diga belleza, de pieza a cabeza, de pura mujer Que solo pida la chispa, divina la razón de ser Que de raro que llegue, que me haya perdido Y no desafía de mi dolor profundo Yo siempre fui el culpable en mi tratada Porque pude haber sido el rey de tú Pero bendito sea Dios Encontré mujeres divinas a mi parte A los que como abrigo ayer me tuvieron en tus ojos A los que me quisieron ayer cuando tú no estás vivo A los que me olvidaron a penas y estrellas A todos los que quieren, a los que quieren, a los que quieren, se las van a cantar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema me van a entender La cara hermosa y el cuerpo de Dios me hicieron Que de raro diré, que me haya perdido Oye, y el cuerpo de Dios me hicieron Y el cuerpo de Dios me hicieron Oye, y el cuerpo de Dios me hicieron Gracias.